Afecta tus diversiones con ella, con su ser, sin que me jodas a mí. Le pides matrimonio y tan tan, se acabarían muchas cosas malas. ¿Y sabes? A mí déjame en paz. No me estés mencionando ni tomando en cuenta en tus juegos solo para decir bobadas. Rubius, cállate. Mira, Alvarito, Alvarito, crack. ¿Alvarito cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba a ese hijo de puta que le baneo ahora mismo? ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo se llamaba Alvarito? Que lo quiero banear ahora mismo. ¿Alvarito qué? ¿Alvarito qué? ¿Cómo se llamaba a ese hijo de puta? Lo baneo, eh. Rubius deja de jugar a Animal Crossing. Crossing es una caca. Mira, me cago en tu puta madre, Itchki. A ver, a ver. 32 mensajes, eh. Vamos a ver. Hay directo, la cabeza. Hoy hay evento. Hay directo o no. Puntos suspensivos. Eso no es beatbox, 2GQ. Rubius, esto eres puto. Uh, uh, uh. El directo más aburrido de todos. ¿Qué juegos más malos jugaste por Dios? Y aquí pones que ahora cerro ahí, ¿no, hijo de puta? ¿Te meto una hostia? Rubius deja de jugar a Animal Crossing en una caca. Mira, te puedo banear en plan durante... Temporalmente, a ver. Mira, te voy a... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡24 horas! ¡Boom! 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 Por herir mi ego. Ahí está. Ah, esto es muy fuerte. Os tengo que enseñar unos mensajes, ¿vale? ¿Cómo estás? Eh, ahora chequeo vídeo. Vale, espérate que tengo aquí. Vi una cosa el otro día que es que me quedé flipando, tío. O sea, me apunté a alguien que estaba puto mal de la cabeza, tío. Y quería verlo con vosotros. ¡Ah! Aquí está, lo he encontrado. Lo he encontrado. Un segundo, un segundo, un segundo. User, atentos, eh. Para que veáis en plan... La locura de alguna gente en plan... Y estos son la gente... Bueno, no voy a decir nada, pero... Es de un tío rando que a lo mejor está ahora en el directo, ¿sabéis? Y lo va a ver y va a decir, ¿pero qué cojones? Pero para que veáis. Gente en plan puta loca que hay por aquí. Gaby te ama Rubén. Esto no sé por qué lo encontré el otro día, ¿vale? Pero me metí en plan... Fuera del directo en el chat, que a veces en plan... Aquí no sé por qué. La gente se queda... Hasta en plan... Hasta cuando no estoy en directo, se queda en el chat hablando entre ellas y no sé qué. Contándose su vida. Y pasándose nudes o no sé qué. Gaby te ama... Le baneé, le baneé. Le baneé. Así que dudo que esté aquí. Dudo que esté aquí. Pero tiene 348 mensajes, ¿vale? Espérate, vamos a hacer esto más grande. Vale, Gaby te ama Rubén. Esto es el tipo de gente que he intentado evitar en plan durante todos estos años, ¿sabes? En plan gente puta loca. Que vale, al principio parece todo muy bien y tal. Aquí tenemos en plan... Empieza bien, en plan... No sé, me seguía desde hace un montón de tiempo. Parece ser siguiendo desde el 12 de enero. Bueno, tampoco tanto tiempo. Este hombrico me ha empezado a seguir gracias a que me han robado así. Descansa Rubio, ese es el mejor. Ok, nada de malo. Me duele la pancita cuando te veo, pero me aguanto. Carita triste. Fue lindo volver a verte, aunque siempre termino con el corazón un poquito triste. Siempre que pueda te veré, descansa. Parece como una persona muy emocional, ¿sabes? Como que, no sé. Tiene como un vínculo muy... Muy profundo conmigo. Rubius, me hubiera encantado que nunca hubiera pasado nada malo. Sé que quizás no estás leyendo esto, pero lo siento. Soy bastante idiota, pero todos nos equivocamos. Rubius, sabes que he pensado que quiero que siempre estés feliz. Sabes, es muy, muy bonito verte. Me llevarías contigo, Rubius, ayudémonos a revivirnos, pues. Ja, ja, ja. Rubius, mi sueño eres tú. Vale, aquí yo ya empiezo a pensar. Este tío o es un niño de 10 años, o es un tío o una tía con problemas de... En plan, algún tipo mental, ¿sabes? Pero bueno, esto es lo peor de todo. Ahora empieza. Días después. Debo de dejar de ver tus directos o me irá mal. Vaya, pero, pero bueno. Rubius, eres maravilloso. Rubius, sueño que me quieres. ¿Puedes bajarme de mi nube de una vez? Si es que solo estoy soñando, please. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Se está montando su propia película este hombre. Hay gente que se monta... Vale, pero es que esto es lo peor. Espérate. Hola, Rubius, ¿cómo estás? Primero, gracias porque me hiciste ir de las experiencias más lindas de ver tus stream. Me debo de ir. Te quiero y te amo mucho. Eres uno de los mejores. Seré para mí. ¿Sabes? Soñé contigo. Tengo una linda noche. Vale, de momento es todo como bonito. En plan, es un tío que está montando su película y es todo en plan... Por lo menos es majo, ¿sabes? O sea, no es en plan tóxico ni nada de eso. Vale. Hola, Rubius. Olvidemos las cosas malas y lo siento. El tío ya se está... ¿Sabes, Rubius? Creo que te mereces todo mejor en la vida y sé que bueno soñando jeje en mi mente. Hola, Rubius. Olvidemos las cosas malas y lo siento. Rubius, me aceptas. Jeje, Rubius. Necesito que me creas en mí y que yo no soy una sucia. Vale, es una chica. Creo. Pero es que se llama Gaby, así que puede ser... No sé. Tengo que irme. Quiero que sepas que me encantas demasiado, Rubius. De casualidad no estás viendo mal las cosas. Hola, Rubius. Espérate. También te quería decir que es lindo. Tú sabes la verdad y cómo son las cosas y que te pido que seas justo. ¿A qué me estás contando, tío? No sé. En mi vida he tenido contacto con este tío. No sé de lo que me está hablando. Se está montando una película él solo en su casa. Se está haciendo un roleplay to guapo, ¿sabes? Este tío sabe rolear, eh. O sea, flipas. Entonces te pido algo. Ya no seas así conmigo porque no es justo. ¿Ves? A este tipo de personas es a lo que me refiero, tío. La gente que, no sé, se toma esto como en serio, como que... Si yo le conociera de algo, tío. Estás en un stream, tío. Estás en YouTube. Estás viendo un tío que está intentando entretenerte, tío. Para empezar, no es tu amigo porque él no te conoce. Entiendo que... A mí me pasa esto mucho, ¿vale? Con ídolos. En plan... Me ha pasado con Eminem. Me pasa con ciertos streamers, youtubers, no sé qué, no sé cuánto. Les coges cariño. Y al final piensas que son tus amigos, ¿sabes? Y que tienes confianza con ellos. Pero tienes que pensar también que desde la otra parte de la pantalla, obviamente, el tío, o sea, en este caso yo, no tiene ni puta idea de quién eres ni cómo eres en la vida real, ¿sabes? Para empezar, este tío se ha montado una película de que a lo mejor se ha pensado en plan... Imagínate, yo estoy en un directo de Carmen y de repente digo, ah, esto es un hijo de puta. Y este tío se piensa que se lo digo a él o algo así, ¿sabes? No sé. Porque si no, no entiendo esto. Ya no seas así conmigo porque no es justo. Es injusto que solo porque quieras tenerte un rato de diversión me dañes. Sin que me cargues de su ser y ella el mío. Acepta tus diversiones con ella, con su ser, sin que me jodas a mí. Le pides matrimonio y tan, tan, se acabarían muchas cosas malas. Y, ¿sabes? A mí déjame en paz. No me estés mencionando ni tomando en cuenta en tus juegos solo para decir bobadas. ¿Pero quién coño eres? ¿Quién cojones eres? ¿Quién cojones eres? ¿Me lo puedes explicar? Te lo juro, ¿eh? O sea, vale, pero es que es lo peor. Ya que no me estás tomando en cuenta ahorita, no sientas culpa de saber que pones buenas a esas rucas a costa mía. ¿Qué rucas a costa? ¿Quién coño eres? Y bueno, bye, espero que dejes de mezclarme en tus cosas. Si tanto la quiere, ¿por qué no se la lleva? Alguien me explica. Es que aquí en este momento no sé si me está hablando de Karmaland. En plan, a lo mejor está hablando de Nieves, o está hablando de mi señora en la vida real, o de qué cojones está hablando este tío. No tengo ni puta idea. Tú haces lo que te dice ella, entonces, ¿qué te detiene para llevártela? Rubius, yo también, ye o. Sé que ya no soy la misma. Rubius, solo te pido que no seas malo y corazón. Windy 2.0 Rubius, la verdad es que te extrañaba mucho. ¿A quién es a quién dejas el último? Si le dejas al último para tener una noche de placer, ¿por qué no te la llevas? Ese vídeo lo hiciste inspirado en 50 años de anhelarlo. ¿Qué? Te urge irte rápido. Adiós, Rubius. Fue lindo verte hoy. Espero verte pronto de nuevo. Rubius, ¿sabes qué se sentiría estar al lado de la persona que más te ha hecho sufrir? Es complicado. Este tío creo que vive en un anime o algo así, en plan, yo creo que este hombre piensa que vive en un anime. Quiero que sepas que despertar a tu lado es mi sueño cada mañana. ¿Qué cojones dices? Y ahora, días después o lo que sea, jugar a LOL, joder. Vale, me encanta Rubius, días después, Rubius corazón. Chicos, Rubius, vaya, vaya, qué onda. Vale, y ahora, ahora es cuando empieza a cabearse, cuidado. Ahora creo que es cuando empieza a enfadarse muchísimo. Puta, puta su reputa madre. Bueno, este men, no sé qué se siente con querer dibujarme. Vaya que hay varios tipos de miserias y esas de ser así son las más bajas. No lo sé, pero eso, eso sí da asco. Eso, eso sí es ser persona, da asco. Bueno, si se pone a analizar lo que uno es como persona, se dan cuenta de que es ser realmente alguien despreciable. Rubius, me perdonas. Rubius, ¿cómo estás? Rubius, el 3D. Espérate. Y ahora vamos a ir para adelante. A ver, así, aquí empezó ya, esto me lo lié entero, en plan una noche estaba más aburrido y dije, a ver, ¿qué cojones tendrá este tío en la mente? Así, aquí empezó. Hola, Rubius, deja de decir tantas sandeces en tus directos que solo lo haces porque eres un enfermo pervertido. Deja de estarme difamando porque por las sandeces que has dicho me has jodido la vida. Mientes sobre mí y me avientas a mí toda la mierda de las rutas que injustamente defiendes sabiendo cómo son las cosas. Hacer, haces creer lo que se te antoja. Tenga buena noche, adiós, Rubius. Deja culpar a M de Marisol cuando sabes, pero ¿quién es Marisol ahora? Este tío se ha hecho un rol, pero mira todo el texto que, este tío, mira todo lo que lleva. Y después lo mejor de todo es que ya está enfadadísimo del todo y empieza a decir, ah, sí, después empieza a ser como, en plan, para odiarme. Esto lo leí, en plan, no sé dónde está ahora, pero para odiarme, en plan, empieza a decirle, hey, chat, vamos todos al directo de Auron. En plan, como intentando, ¿sabes qué te digo? En plan de, ya no soy tu fan, ahora soy fan de Auron. Chat, veniros todos al chat de Auron, no sé que no sé cuántos. Qué pedo, güey, no te culpues de la fama de otros como Auron. Deja de usar el nombre de Auron y va con mayúscula Auron, idiota. Y dije, vale, a este tío lo voy a vetar porque no quiero, sí, no sé si lo baneé yo o un mod. Pero básicamente, para que veáis, en plan, es gracioso de vez en cuando meterse en el chat y leer a algún loco porque te puedes encontrar un roleplay ahí guapísimo, ¿sabes? Que ni Kármara ni GTA Roleplay.